Voy contigo. Bien, Guillermo de Armas, técnico de Juventud. Bueno, ¿lograron cerrarlo ahí con ese gol de John Pinto? Sí, buenos días primero. Por suerte pudimos cerrar un partido muy complicado para nosotros, por todo lo que se viene dando en las últimas semanas. Y bueno, por suerte los gurises dejaron todo, la verdad. No pudimos cerrarlo antes y por suerte entró esa última ahí, un golazo y, bueno, nada, tranquilo. Arrancar el campeonato regular con este triunfo es importante, teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que tiene el plantel, ¿no? Sí, es increíble, hay cosas que pasan, la verdad, sí, son difíciles de explicar, pero el equipo resiste, resiste y arrancar ganando era clave. ¿Qué nos podés decir de Air Aldi a esta hora? No, por lo menos es una alucinación, un esguince de Toysho Grado 3, no sé más, ahora voy a averiguar ahora. Entonces, bueno, nada, ojalá sea lo mínimo posible. ¿Se pone la chapa de protagonistas, Juan? Y es la idea, es la idea, con nuestra idea, ¿no? Con gurises del club, tratar de ser protagonistas, y, bueno, vamos a pelear, vamos a pelear hasta lo último. Gracias, hay suerte. Gracias a ustedes, vamos a reír. Guillermo de Armas, técnico de Juventud. Bueno.